Estamos avanzando rápidamente, con mucho gusto, mucho aprecio. Recordamos una canción, ustedes se enamoraron con ella hace algunos años. Unieron sus vidas, bailaron de vals, crecieron, se reprodujeron, y esta noche vinieron. Lo más importante, a tu cañar con esa tema, lo recordamos, mis hijos, 1995, que soy amorito. Se ha mejor dado mi pecho de amor puro, al dormido dejo de pensar en ti. Amigo en tu nombre, y yo no me doy cuenta, que en esta vida yo no puedo estar sin ti. Todos me dicen que estoy enamorado, claro, tú me dicen que estoy enamorado. Que me da paso como un hielo de la piel, que me rompiste las puertas del amor. Que me da paso como un hielo de la piel, que me da paso como un hielo de la piel, que me da paso como un hielo de la piel. Que me da paso como un hielo de la piel. Que me da paso como un hielo de la piel. En cualquier lugar, contigo es paraíso, contigo todo el fin de la fortaleza, y la verdad es que estuvo llena. En cualquier lugar, contigo todo el fin de la fortaleza, y en cualquier lugar, contigo todo el fin de la fortaleza, y la verdad es que estuvo lleno de todos. ¡Qué bonito, qué bonito, familia! ¡Qué bien, 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 bien! ¡Gracias!